Contrato de préstamo 4962. El Pleno de la Cámara Baja liberó de lectura el contrato a los fines de proceder a leer el informe favorable de la Comisión de Hacienda. La iniciativa fue depositada por el Poder Ejecutivo el pasado 27 de abril en la Cámara de Diputados y fue motivada por el legislador Vertico Santana. En este caso, este financiamiento es para la adquisición de vagones e incluso ya se ha anunciado la ampliación del metro hacia Los Alcarrizos. Creo pertinente que cada diputado y diputada vote de manera favorable. De inmediato, congresistas opositores cuestionaron la aprobación del préstamo, lo que generó amplios debates. El préstamo fue aprobado con 89 votos a favor, 40 en contra y 18 diputados que se abstuvieron. Entonces, basado en ese decreto del mes pasado, queremos preguntarle al Poder Ejecutivo si esos millones de dólares lo va a manejar la OPRE o lo va a manejar la nueva oficina creada que desmantela. Y este gobierno prometió reducir instituciones. El volumen de tránsito de transporte en esta capital aumenta cada día. Por tanto, ese préstamo, amigos, colegas, diputados de la bancada de oposición, concebida por ustedes, bien ideada por ustedes, tiene que ser objeto de una aprobación, de una aprobación pura y simple. Otros diputados piden al gobierno tener más cautela con la desenfrenada de préstamos en el Congreso. Suman promedio 12 mil millones de dólares que se han cogido prestado en los 11 meses que llevamos de gestión. Y al final, aunque nosotros no proponemos, aunque nosotros no proponemos los préstamos, somos los que cargamos con la culpa. Y en un contexto de pandemia, ¿dónde están las solicitudes de préstamos para el tema de salud? ¿Dónde están las solicitudes de préstamos para ayudar a esas familias en la República Dominicana que han perdido sus empleos, que han incrementado la comida? Que este país tiene un déficit presupuestario del que lamentablemente no estamos exentos casi ningunos de las bancadas que estamos aquí, casi, porque hay bancadas que no tienen nada que ver. Pero hay muchas otras bancadas, yo diría que las mayorías de la bancada a la que pertenecen los diputados, que son responsables del endeudamiento y de que tengamos el déficit presupuestario. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que aprueba el presupuesto ascendente a un monto de 85.211 millones de pesos. Aprobado, 103 votos. Ana Luisa Peguero, RNN.